Así lucen las vías de este sector del barrio Comuneros en el oriente de la ciudad. Sus habitantes denuncian que a pesar de estar muy cerca de varias mega obras, la llamada renovación urbana nunca llegó a sus calles. Por eso, por medio de un cacerolazo, los afectados le exigieron a la Administración Municipal su pavimentación. Por aquí pasó el progreso, pero no tocó esta comunidad. Esta calle, así como ustedes la pueden ver, ha estado por décadas y no nos han dado soluciones. Metro Cali dijo que todo lo que correspondía a infraestructura, infraestructura dice que no hay presupuesto, entonces uno le tira la pelota al otro, no sabemos quién es el que le toca, le corresponde a este sector del barrio. Los afectados afirman que a pesar de vivir en medio de estas troneras, deben pagar altos impuestos en las facturas de mega obras. Nosotros pagamos todos nuestros impuestos y mira dónde queda el dinero que nosotros aportamos. Nosotros también pagamos mega obras, también pagamos recibos de mega obras y muy costosos, que por favor nos den una manito. Los niños también se declararon afectados por el mal estado de las vías. El polvo nos afecta, nos da tos, nos arden los ojos, nos afecta también los ojos. Cuando esos tierreros se levantan nos tenemos que entrar y no podemos jugar. Según los habitantes de este sector, durante las diferentes campañas electorales, varios dirigentes políticos se comprometen a resolver su problema, pero estos compromisos rápidamente quedan en el olvido. En todas las elecciones hemos votado y los políticos vienen y nos prometen que van a pavimentar. Mientras necesitan los votos vienen. Después, vea cuando necesitan los votos, pasa por aquí con caravanas. Después no vuelven. Los afectados afirman que ya han enviado varios derechos de petición a la Secretaría de Infraestructura, solicitando el arreglo de sus vías y las soluciones nunca han llegado.